La diputada Rocío Orozco habló de la importancia del programa del gobierno federal para prevenir y sancionar la trata de personas. Lo más grave del delito de trata de personas es la impunidad. De 70.000 niños y niñas que son explotados sexualmente, solo hay 5 sentencias en el Distrito Federal y ninguna en el interior del país. Así lo manifestó Rocío Orozco, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados. Un diagnóstico de 70.000 niños y niñas que están en explotación sexual, en explotación sexual, más o menos de todos los que están en riesgo, ¿no? Es del tamaño de una impunidad total porque solo hay una sentencia a nivel federal y es de una trata laboral. De todos los estados ninguno tiene sentencias y solo el Distrito Federal tiene 5 sentencias locales. Entonces, lo más grave y preocupante es la impunidad que existe. La diputada Panista Rocío Orozco felicitó al gobierno federal por el programa para prevenir y sancionar la trata de personas y resaltó que uno de los principales objetivos es el diagnóstico de ese problema. Otro de los objetivos muy importantes que tiene este programa nacional es tanto prevenir el delito porque somos este país de origen y transformar el contexto de pasiones culturales de tolerancia hacia la situación sexual, laboral y demás conductas. Rocío Orozco destacó que México es uno de los cinco países con mayor incidencia en la trata de personas. Agregó que en la página de internet www.unidoshacemosladiferencia.org hay muchos videos para que los papás puedan sentarse con sus hijos y decirles que eso es real y poder prevenirlo. Para Formato 21, Lidia de Llano Rodríguez.